¡Sigue! 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 ¡Los zapateadores, los zapateadores! ¡Los zapateadores! ¡Para el fallano de Moncho Corrado! Hoy estamos de fiesta que Bengal Iros hate tocan. Alemania guarda el sentimiento de verdad. Con nuestra música vamos a expresar. Somos los principles de Ediciones, que retumbres a buscar a Bucache. Y seleccionando los joyerines, monumentada bailando a la noche, otra edición de la fiesta del Bucolo, para que aquí comiense, ¡Fuera! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡No bailamos, no bailamos! ¡No bailamos! Para todos los seguidores de las redes sociales Bueno, seguimos cantando en la noche Como dice Bonita Tan bello, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque está bonita Me parece que me enamoré Bonita Bonita Se ha dañado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando sobre tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Si supieras Con el cual de poder No sigamos nuestras vidas Tan bello, tan bello, tan bello, tan bello Para mí Para mí Venga a mí Zapatén, zapatén, zapatén Para el marco chido azul Para los cederos principales Principales elecciones sonando 3, 2, 1 ¡Opa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se mueve, se mueve... ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí!